Festival de Vitoria, qué alegría estar aquí aunque sea por vídeo, no hemos podido asistir a estar con vosotros como hacemos casi todos los años. Yo quería ir, yo quería ir. Y yo también quería ir, pero bueno, este año no ha podido ser, estamos, no es que estemos liados tampoco, pero no ha podido ser. Os queremos mandar un saludo desde aquí, no ha podido ser porque Javi no lo está pasando bien, Javi está pasando muy amargo, está pasando... ¿Qué te pasa, Javi? No está de humor, no está de humor. Javi. He perdido, he perdido el interés. Cago en la serie. He perdido el interés. No, no, no estoy motivado, no quiero hacer nada, no quiero hacer nada. Ese es el trémulo, es un homenaje a los grandes del cine espachón. Estoy viniendo arriba. Terminan las frases como alargando la última vocal, pero eso es falta de interés. Estaba muy deprimido esta mañana, oye, me encanta hablar así. Bueno, que no podemos estar allí, pero os decimos las novedades que tenemos para Ilustres Indonantes esta novena temporada. A montones. No nos lo creemos, o sea, novena temporada y estamos locos, sí, nosotros también, pero los directivos, por lo que sea, algo tienen. Pero fíjate que bien pensado está, nueva temporada, porque las dos palabras son verdad, es nueva, temporada. Está muy bien puesto. Y además, fíjate que si fuéramos anglosajones, diríamos temporada nueva. Porque ellos van, bueno, es igual, no. Ellos van al revés. Vamos, cargados, novedades, el programa se ha revolucionado. Hemos cambiado prácticamente todo. Hemos cambiado, hemos... Hay un coro griego, que es una novedad total, un coro griego de ancianas desnudas. Va a haber control antidoping por primera vez. Sí. Sí. Pero al final del programa siempre, porque ya se queda grabado lo de antes y luego el control antidoping. En el siguiente programa se salen los resultados de todos los invitados. Danza contemporánea, también un ballet de ancianas, también hacen danza contemporánea. Cuando vayamos a acabar el programa no nos dan con un palo en la cabeza, sino hay un gorro con un vibrador que nos va a indicar que estamos acabando ya el programa. Y a Alexandro Lecchio al final no va a venir. Que la gente estaba, que se va a venir, que no va a venir. No, no va a venir. Haremos fiesta de espuma con ancianas. ¿Nace el coro? Bueno, no de espuma exactamente. Bueno, que veáis el programa. Nos están llamando ya. Un saludo muy grande.